Lo de Alisa un día me cae bien y al otro no, pero es que se esfuerza para hacerme enojar, ¿sabes? ¿Sí? Le encanta. Les digo, tenemos que volver a mezclar esto y a grabarlo. ¿Y qué es lo más curioso que has vivido acá con Junior H, con Peso Pluma? Con Junior viví mucho tiempo, un año, dos años vivimos juntos. ¿Como Rumi? Dos años, sí. Ok. Hicimos mucha música juntos y así, pero nos separamos, nos distanciamos, pero naturalmente, tú sabes, no puedes hacer como que algo funciona cuando no. ¡Estamos con el Nathanael Cano! Nathana Montana. Nathana Montana, ¿cómo estás? Súper, aquí trabajando. Echándole todo, ¿verdad? Poquito. Cuéntame de esto que se viene, Nathana Montana, porque justo estás estrenando, hay grandes colaboraciones, mi Nathana, ¿y qué significa para ti este álbum? Pues significa una puerta que abrí hace tiempo y que con esto se cierra, ¿no? ¿Por qué? Un álbum que tenemos un año con él ahí guardado, literal. No lo grabé por primera vez en un estudio diferente, no me gustó. Para cuando decidí grabarlo otra vez en otro estudio, ya tenían nuevos temas, nuevas canciones. Entonces, hasta cambié todo, cambié todas, muchas canciones que no estaban en la primera versión y muy cansado, muy cansado. ¿Cómo cuántas horas estuviste? Al final el álbum lo grabé en dos días otra vez. Bueno, es poquito para tanta canción, tanta colaboración, ¿no? No, no es nada, dos días, o sea, yo duré un año haciéndolo para volverlo a hacer dos días. Ok. Porque te digo, lo tenía que entregar y no me gustó cómo quedó, entonces en eso vuelo a Monterrey, les digo, tenemos que volver a mezclar esto y a grabarlo. Me meto, grabo dos, tres canciones, grabé dos, tres canciones el primer día. Y se armó ahí todo eso. Dos, tres canciones el primer día, ¿no? ¿En qué ciudad lo grabaste? Dice, ok, primero llegué a Guadalajara al concierto de la Guadalajara. Ay, ¿a qué? Yo soy de Guadalajara. Llegué al concierto de Guadalajara y antes de ir al concierto llegué al estudio, grabé. Ajá. Llegué un día antes del concierto, perdón, llegué en la noche, me fui al estudio, grabé dos temas. Ok. Al día siguiente voy en la mañana también, grabo otros dos, luego viene el concierto en la tarde, noche. Ok. Esto es en Guadalajara, en un estudio de Guadalajara. Ajá. Luego viene el concierto de Guadalajara, voy, canto también, luego me regreso a la historia. Después vuelo a Monterrey y sigo con el álbum. Ok. Entonces fueron tres días, pues fueron tres días, dos días. ¿Cómo tres días ya prácticamente? Y eso lo tengo documentado, todo eso. ¿En algún canal? Yo lo tengo documentado, va a salir en mi canal tal vez o en el tráiler del álbum este. Ok. Así donde yo estoy frustrado de que no va a salir el álbum, no va a salir, cancela todo, cancela lo de Spotify, cancela todo. ¿Y qué fue lo que te dio así como las ganas de ir a guapo, tiene que salir? Va a salir si lo grabo otra vez, le dije, ¿me entiendes? Y vamos a hacerlo desde cero. ¿Es estudio? Pero metí voces desde cero, lo que ya estaba en la instrumentación. Entonces ahí tengo esa película por ahí guardada para los fanáticos que la van a ver pronto y ahí estoy yo, ¿no? Entre conciertos, entre estudios, entre jeringas en la nalga, doctores. O sea, ¿de que te bajoneabas y era como de ayúdenme en tu verificio? Y la garganta se te inflama mucho, entonces hay medicina para eso, te inyectas, te desinflamas la garganta, hay otras inyecciones para las que te den más energía, más vitamina, la vedoillecta, me gusta mucho la vedoillecta. Pero huele horrible, ¿no? ¿Veoillecta? Sí. Nunca la olí. ¿En capsulitas huele feísimo, va que sí? Nunca la olí, me la inyecto. Ah, ah, no. Pero cuando ando de tour, te digo, cuando ando de tour, sí, esta es mi medicina de tour, el doctor, desinflamación de la garganta, igual en inyección, y mi vedoillecta en inyección. Arra. Y el suero es la última opción, como porque me da miedo, pero siempre lo hago, pero la inyección es más para mí. Oye, pues qué chido que te cuidas, ¿comes bien cuando grabas o qué comes normalmente cuando estás así de que cantando? Yo como muy bien, tengo mi chef, tengo un chef personal, pero lo tengo en Sonora. ¿Qué chido personal? Todo el mundo quisiera eso. Pero lo tengo en Sonora. ¿Y no te acompañan las giras? Pues es que me pudiera acompañar, pero es innecesario. Ok. Mejor me sacrifico, ahorita estoy en Ciudad de México, ayer comí malo, comí pizza. Ok. Hoy no he comido en todo el día, pero ya llegó mi comida, pedí pizza. Ya le entraron todos a la pizza y no te acaban, yo voy a hacer la práctica. ¿Me entiendes? Entonces ya, aquí me esfuerzo como pura pizza y así en lo que llego a Sonora y llego el jueves. ¿Carrita o qué? Y otra vez llego el jueves, así agarro a mi chef y le digo, este fin de semana no te lo doy. Es más, lo hago a vacaciones de hoy al jueves para que me trabaje sábado y domingo. Ok. Literal. Mira, pero está bien para que comas bien, agarres fuerzas. Qué rico, yo amo Sonora y a mi chef, es lo mejor que me ha pasado. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, me gusta mucho el salmón con salsa de chipotle, con un risotto, con crema. Qué rico. ¿Espárragos, no? Me gusta mucho, no me gustan los espárragos, sinceramente, no como espárragos. Ok. Me gustan mucho las calabazas con queso, frijol y tortillas. Qué rico. ¿Tortas ahogadas no has probado? Uf, las tortas de barbacoa, ¿qué es esto? Qué rico. Oye, una cosita más, vamos a hablar de cosas que neta tus seguidoras nos han preguntado. ¿Qué onda con este nuevo corte de cabello que es acá como de príncipe? ¿Qué rollo? Sabes, para mucha gente es nuevo, pero para mis amigos que me conocen así es siempre. Ajá. El nata se peinaba así desde la prepa, ¿me entiendes? Ajá. Pero siempre he cambiado mi look, en la prepa de hecho hay un video por ahí en YouTube, porque yo dije, no puede ser que la gente piense que este look es nuevo, pero así de largo sí es nuevo, pero así, así para atrás y así no es tanto. Es que luego te lo mueves así muy padre. Otra cosita, en este álbum se vienen colaboraciones con Junior H, también Peso Pluma, Gabito Ballesteros, ¿qué opinas de todo esto? ¿Por qué quisiste incluirlos en estas versiones? Porque son, es la sociedad secreta, baby, la sociedad del dinero, los inmortales, los indestructibles, cabrón, retras, retras. Tienes a tus amigos, se notan muy cañón y te voy a decir algo, hace poquito también sé que una de tus grandes amigas también ha estado con nosotros platicando. Laudalis. Ay, mi amor. Ahí estuvo con nosotros platicando de maquillaje y todo esto. Qué engrigona laudalis. ¿Qué es eso? Laudalis un día me cae bien y al otro no, pero es que se esfuerza para hacerme enojar, ¿sabes? ¿Sí? Le encanta. ¿Qué te puede hacer enojar a ti? Así de que está normal y alguien, un compa. Laudalis sabe nomás, luego se lo pregunto. Laudalis sabe, no, es que se la lleva subiendo memes míos, eso es lo que me manda en pu... Que está hablando conmigo así, está hablando conmigo de compas así, ¿no? Y de repente veo su historia y salgo y yo, así todo acá, ¿no? Y en un meme. Y yo digo, pinche dale, ¿por qué? ¿Por qué promocionas eso? ¿No eras mi amiga? Estábamos hablando hace poquito, ¿me entiendes? Entonces es una abrigona. Ok. ¿Y qué es lo más curioso que has vivido acá con Junior H, con Peso Pluma? Con Junior viví mucho tiempo, un año, dos años vivimos juntos. ¿Como Rumi? Dos años, sí. Ok. Hicimos mucha música juntos y así, pero nos separamos, nos distanciamos, pero naturalmente, tú sabes, no puedes, no puedes hacer como que algo funciona cuando no. Entonces naturalmente por la paz de cada quien nos separamos. Está chido también, ajá. Obvio, ¿no? Y cuando nos separamos y todo, siempre lo que yo traía en mente con Junior y lo que le decía era, enfócate papi, enfócate, porque en ese tiempo yo era el duro, ¿sabes? Y sigue siendo, ¿eh? Pero a lo que voy, en ese tiempo yo era duro, duro. Y entonces estaba Junior, y Junior es duro, duro también. Y yo le dije, güey, enfócate, ¿no? Enfócate en lo tuyo, tú eres el próximo. Le dije, la vas a romper. Tú eres el próximo, la vas a romper y acuérdate, acuérdate. Y pum, saca su álbum, saca otro, pa, 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 pa. Y le dije, te dije, cabrón. A él no más le faltaba eso, separarse, separarse de mí, abrir un camino, abrir sus metas y todo. Siempre éramos como muy juntos y todo juntos, ¿no? Y eso era lo que le faltaba, separarse de mí, hacer sus cosas, su negocio. Y lo hizo muy bien. Nos despedimos ya, Minata. Gracias por contarnos esto de tus amigos. Solo diles en qué plataformas van a poder escuchar este nuevo álbum. En todas, absolutamente en todas las plataformas, especialmente en Spotify. Se compitan a tener el calma, los activos en la brea, activos arriba Sonora, arriba Nata Montana, arriba los corridos. ¡Arriba Nata Montana, aquí nomás en la mejor!